Buen día y hermanas en esta noche. Es un placer para mí el que me haya concedido este hermoso privilegio que en representación de los jóvenes traiga a nuestra hermana un reconocimiento de su trabajo permanente en esta iglesia. Es un privilegio a mi hermana que Dios nos concedió haber reconocido desde hace muchos años. Y nos ha concedido navegar en el mismo barco durante 25 años. Y en los momentos buenos y los más buenos hemos estado aquí. En buenos momentos y en mejores momentos el Señor ha estado con nosotros. Y hermana, así este mismo sentir lo hago llegar a ustedes de toda la iglesia, representando a la iglesia presente y no presente. Porque yo sé que los que están en la presencia también nos hubieran dicho. Y yo quiero decir esto en representación de esta iglesia, pero no solo de la iglesia, pero de los que han ido antes de esta iglesia. Porque yo sé que ellos hubieran dicho lo mismo. Y en sí, yo creo que la hermana Clarita tengo aproximadamente unos cuarenta, cuarenta y cuatro años más o menos. Conocer desde antes, yo sé salvo, como el 65, 66 más o menos. I met Sister Clara for about 44 years ago in 1965. Ella ha conocido a todos mis hijos desde su nacimiento. She's known all my children since they were born. Y hermana, únicamente quiero decir que le amamos con toda nuestra razón. Sister, I just want to say that we love you with all of our hearts. Y aún públicamente, yo quiero expresarle mil perdones de algunas cosas hemos fallado como manos. And publicly, I want to ask a thousand pardons for the ways that they didn't fail you. Pero yo estoy bien consciente que el amor cubre multitudes de pecados. But I'm conscious that love covers a multitude of sins. Dice hermana, sigamos adelante unidos y a Dios nos precibe. So I'm going to continue together united unto the Lord. So I'm going to continue for the Lord.